Con un balance positivo, se desarrolló la primera etapa del proceso de empalme entre los equipos asignados por el gobernador electo Mauricio Aguilar Hurtado y su homólogo saliente Didier Taferamado. Queremos evaluar cuál ha sido la gestión del actual gobernador, el doctor Didier, y nosotros desde la empresa privada lo que vamos a hacer es una gestión social. En esta primera jornada de trabajo, el equipo administrativo del gobierno Taferamado hizo la presentación oficial de los coordinadores y miembros que representan a cada una de las secretarías e institutos descentralizados, así como la socialización del Estado Administrativo y Funcional del Palacio Amarillo. Y que permita al nuevo gobierno, al gobierno entrante, contar con toda la información, que les permita avanzar rápidamente en la formulación de su plan de desarrollo, que les permita avanzar rápidamente en darle continuidad a ese buen momento que vive Santander, a esas buenas prácticas que se tienen en la administración presente, también identificar dónde hay cosas por mejorar. Posteriormente a esta primera etapa, los dos equipos programarán el cronograma de las distintas mesas de trabajo para cada uno de los sectores.